Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hugo García y si quieres saber más sobre mí, puedes buscarme en Google tecleando Hugo Vitruvio Arte. Hoy vamos a continuar con la serie sobre patrimonio en mi ciudad, Vitoria Gasteiz. Concretamente vamos a hablar del crucificado de José de Rivera que se encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria Gasteiz. Esta deliciosa y equilibrada composición corresponde a la época de madurez de José de Rivera, llamado Los Pañoleto. En ella podemos rastrear la influencia de Caravaggio y de los pintores venecianos, así como un bello clasicismo que hace de este cuadro una obra maestra del género. Durante la contrarreforma es habitual encontrar motivos que hacen referencia al crucificado como redentor. En este caso, Rivera presenta a Cristo solo y con la mirada alzada al cielo, congelado el momento bíblico en el que el Hijo de Dios pregunta al Padre por qué le ha abandonado. Nada vemos en el lienzo aparte de la gracia y figura de Jesús. Su carne pálida contrasta poderosamente contra un cielo tenebroso, en el que pende el sol ocultado por la luna, una premonición del último aliento del crucificado. Rivera ha servido el código de Francisco Pacheco y ha representado a Cristo con cuatro clavos. Para no caer en una posible rigidez, Los Pañoleto ha arqueado ligeramente la figura en un sutil contraposto que otorga mayor gracia y belleza al conjunto. Se trata de un Cristo muy sereno, consciente de su misión, que no presenta un ápice de dolor o sufrimiento. Las figuras que lo acompañan en lienzos separados son San Pedro y San Pablo. El primero porta las llaves, símbolo de su liderazgo en el apostolado, y el segundo ostenta la espada con la que fue decapitado en su martirio. Tanto uno como otro son claros testimonios del indiscutible talento y el pronunciado realismo de Rivera a la hora de representar la figura humana, especialmente la anatomía de los ancianos que vemos en San Pedro. Un inventario del año 1653 sitúa a los dos apóstoles como propiedad del virrey de Nápoles, el marqués de Monterrey. Sin embargo, existen documentos que testimonian que los tres lienzos pertenecieron al que fuera tesorero de Carlos II, Pedro de Oretia y Vergara. Tras su fallecimiento acaecido en 1694, fueron legados, según su última voluntad, al convento de Santo Domingo de Vitoria-Gasteiz. Finalmente, la desamortización de 1835 los puso a disposición de la Diputación Foral de Árabe. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba y suscribirte a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.